Desaparecí frente a mi mente, nadie me encuentra en esta piel Arde en las paredes honestamente, estoy perdido acá desde siempre Encerrado en las excusas que no pude desprender Desaparecí frente a mi mente, nadie me encuentra en esta piel Arde en las paredes honestamente, estoy perdido acá desde siempre Encerrado en las excusas que no puedo comprender Paso de razones y me interno en mis canciones Desangrando corazones, los recuerdos de esa noche Para ver los ensonetos recitando estos dolores Tiro tinta en tu mirada, llenando tus emociones Mi reloj se oxido, en lo que recuerdo olvido Es solo un espejismo, palabreo para oídos Que duermen en este río, hablando en lo que respiro Saco de la fe el arte, para decir lo que vivo Yo, no me canso de escucharme saliendo desde esta cárcel Barras clavo en los enclaves que abren nuevos portales Ciego sordo, encuentro llaves con las palabras que caen Alimento los espejos, mirando en inmensidades Cambio el ritmo, hago eje en lo que digo El suspiro del destino saliendo de este camino Que una voz tejió en el sol, el día que iluminó Los fragmentos bifurcados que nos dieron el calor Me voy de voz y vuelvo para hablarte al oído Casi mudo ni respiro, pero doy con mis latidos Un mundo en versos vacíos, escribiendo ando dormido Despertando para sacar las almas que me dio el hip hop Quizás tarde, demasiado tarde Quizás tarde, quizás tarde Desaparecí dentro de mi mente Nadie me encuentra en esta piel Hablan las paredes eternamente Encadenado al vi para siempre A las hojas que me miran para que haga crecer Desaparecí dentro de mi mente Nadie me encuentra en esta piel Hablan las paredes eternamente Encadenado al vi para siempre A las hojas que me dictan para que pueda creer Salgo de tumbas garganta que inunda lloviendo las bocas Gritando penumbras en calles oscuras Desnudas de culpa me encuentro a mis diablos Detrás de la nuca, no creo en lo que veo Solo en lo que siento saliendo del aire Bailo con espectro, juego al hechicero Con cuatro elementos sangre para copas que vienen de lejos Ardo con la claridad de mi oscuridad Disparando las balas para matar a mi otra mitad Sin esperar que yo venga en mi sala La abuela nace allá, caigo en la muerte y es urgente Quiero volverla a soñar C.R.M. Bailo y vlog C.R.M. 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 Gracias por ver el video.